Y bien, el tema central de la Asamblea General de la OEA que se realiza en Lima es este acuerdo sobre paz, seguridad y cooperación en las Américas que se espera firmar, digamos, a iniciativa peruana, en buena cuenta es una propuesta peruana para reducir el gasto militar, el gasto en defensa al mismo tiempo que en realidad este se está incrementando en la mayor parte de los países, principalmente en Venezuela, también en Brasil, bueno, Colombia por la guerra interna que tiene, propio Chile, etc. El Perú preocupado por esto plantea este asunto. Hemos invitado a Andrés Gómez de la Torre, especialista en estos temas para conversar de este tema central de la OEA. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, encantado. Bueno, exactamente en qué consiste esta propuesta peruana y qué posibilidades tiene de aplicarse. Entenderla en el contexto de una histórica diplomacia presidencial. Esto no es nuevo para la política exterior y para la visión García, el presidente García, que se inició en el año 1985 y 1986. Bueno, en ese momento la cosa fue un poco un desarme unilateral no concertado. Se redujeron la compra, se redujo la compra de los aviones Mirage 2000, no se reparó finalmente completamente el buque insignia. Fueron gestos simbólicos, sin duda, para estabilizar el viejo equilibrio de poderes que vivía en América Latina en los años 80. Digamos que esto con el tiempo va perfilando ya no una visión de lo que es un desarme unilateral o un desarme concertado, sino más bien una reducción del gasto militar. Le podemos llamar de muchas maneras, Jaime. Mucha gente y muchos expertos dicen que no estamos en carreras armamentistas porque se necesitan dos. Bueno, que estén compitiendo. Eso es relativo. Lo cierto es que, como tú has expresado, hay un incremento sustancial del gasto militar, como tú bien señalas. Venezuela, Colombia, Chile, Brasil y Ecuador, no en esa intensidad, pero por un efecto arrastre de esta política que significa de una u otra manera que tiene una percepción de amenaza o se siente amenazado por ese incremento sustancial del gasto militar colombiano, cuyo correlato fundamental es el frente interno. El gasto militar venezolano, ¿las adquisiciones que está haciendo Venezuela son defensivas o agresivas? Sin duda que no son de ninguna manera adquisiciones de carácter defensivo. Básicamente su principal sistema de armas, el Sukhoi Su-30, ha comprado 24 unidades con perspectiva de comprar más aviones de combate, suponen un incremento sustancial de lo que se llama no solo su poder combativo relativo, sino también la introducción de tecnologías con misiles tiro más allá del horizonte. Los sistemas antiaéreos TOR son 15, 20 kilómetros de alcance, pero significan sin dudas un incremento sustancial en lo que significa la potencialidad, la capacidad, la letalidad y la inserción de nuevas tecnologías militares. Bueno, ¿lo que hace Chile es reposición de unidades obsoletas o va más allá? Se puede llamar nuevamente de muchas maneras los eufemismos en políticas de seguridad y políticas de defensa son moneda corriente. Lo cierto es que independientemente de que Chile tenga carrera armamentista o reposición, hay un incremento sustancial, progresivo, permanente del gasto militar en Chile, cuyo eje principal es, contradicción para una democracia, principio de publicidad, una ley secreta. Por eso es que es importante cosas como esta, si me permites, Jaime, la metodología estandarizada común de medición del gasto militar elaborada por CEPAL, un procedimiento que se está aplicando de manera, y se va a aplicar de manera bilateral peruano-chileno, en que se estudia y se hace un barrido y un sinceramiento en materia presupuestal que incluye justamente estos rubros que son estos presupuestos paralelos que tienen carácter secreto, en el cual, bueno, Chile tiene ahí un déficit de... Bueno, pero Chile hizo ese proceso con Argentina, o sea que ahí tiene que haber transparentado eso. Sí, tiene que haber transparentado eso. Lamentablemente no hay mucha información al respecto, pero creo que dentro del marco de lo que es este relanzamiento de la relación bilateral peruano-chilena en el ámbito de la seguridad... Ahora, ¿el propio Perú está adquiriendo también, está repotenciando armamento, en fin, está gastando más que hace cinco años, digamos? Está gastando más, pero bajo un parámetro que es el núcleo básico de defensa y núcleo básico eficaz, que es nuestra propia percepción de amenaza. Esto es, esta política de defensa basada en la doctrina Wagner del año 2006, el concepto de núcleo básico de defensa o núcleo básico eficaz, es una recuperación de la capacidad operativa mínima, una defensa suficiente, no provocativa, y esto no entra de ninguna manera en confrontación o en colisión con propuestas que significan trabajar multilateralmente una seguridad cooperativa y principios relativos a lo que es la reducción de estos gastos militares. Bueno, pero entonces, si todos en realidad están ampliando los gastos, ¿cómo es que se van a reducir? ¿Y qué consiste la propuesta para reducir? No, el tema yo creo que, como lo ha expresado en la mañana el canciller José Antonio García Belahunde, este es un proceso largo, ¿no? Que no implica, en primer lugar, ni plantear desarmes unilaterales ni concertados, sino implica, de una u otra manera, empezar a transparentar, empezar a hacer más visibles los gastos, empezar a hacer medidas de confianza mutua, hacer políticas de defensa comunes, cooperativas, libros blancos, disminuir las percepciones, recíproques que se tienen sobre amenazas y riesgos. El camino es largo, pero siempre quiero recordarte algo, no voy a decir qué país, pero un país de América Latina, de hace dos años, ha insertado al mercado regional de almas 80 aviones de combate, 8 a República Dominicana, 24 a Colombia, 24 a Ecuador, 12 a Chile y nos va a vender 12 próximamente. Ese país tiene una política en una sur, en la OEA, de reducción del gasto militar, pero también tiene un complejo militar, industrial, también el tema del aumento, efectivamente, 80 aviones supertucanos, es un verdadero récord y un éxito comercial de la empresa Embraer. Sí, pues, efectivamente. Así es. No cabe la menor duda. Entonces, ¿qué dirá Brasil sobre...? Bueno, quienes han apoyado la propuesta peruana son Estados Unidos, Ecuador y Chile, paradójicamente. Sí, así es. Bueno, Brasil no se pronuncia sobre este tema. Hay que subrayar... A Brasil, por lo visto, le conviene que haya más compras, más gasto. Bueno, yo quisiera subrayar aquí la buena relación que hay con Ecuador. Hemos visto al canciller Patiño un excelente desempeño. La relación... Hace una semana ha habido una importante reunión de mandos militares. Creo que estamos avanzando en términos de seguridad cooperativa muy interesantes con Ecuador. Con Chile se está lanzando la relación. Se va a ver el tema de la metodología estandarizada. Sin duda, esto es un tema, Jaime, de real política, de intereses. Y de una confrontación entre principios idealistas de derecho internacional y realistas de buenos negocios militares que significan y empresariales las compras de armas. Sí, pues. Bien, Andrés Gómez de la Torre, muchas gracias por su participación. Encantado.